Este febrero va a ser muy raro. Sí, así lo quise decir de una forma muy simple, pero a la vez muy sincera y con mucha verdad. Yo nací con el carnaval, como quien dice, y muchísima gente que está mirando. Nacimos con ese febrero maravilloso donde artistas, miles de artistas, cientos de artistas nos alegran, nos hacen disfrutar de noches increíbles. Gracias a Dios tuve la posibilidad durante muchísimos años y lo voy a seguir haciendo, si me lo permiten. Fui parte de esa fiesta increíble que tiene el Uruguay que también increíblemente, bueno, por esta maldita pandemia no la vamos a tener este año. Atención, el año que viene, porque el carnaval es en febrero. ¡Gracias! ¡Gracias!